¡Ahhh! ¡Bien! 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 Yo conocí a una mujer que tenía dos esposos ¡Bien! ¡Bien! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Te vaya yo a la cara! ¡Ale, ale, ale! ¡Te vaya yo a la cara! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Que le puse no le voy a hacer mi amor! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Por favor, ayúdeme! Alejandra López y César Dequía, 83-81.